¡Hola días! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ansin y hoy os vais a venir conmigo en otro día de hacer recados, cosas, visitar sitios guays de mi vida aquí, en Tokio. No sé si llamar a estos vídeos Mi Vida en Tokio. Vosotros cuando los buscáis, los buscáis rollo por Ansindoy, por Mi Vida en Tokio, los buscáis por Vlogs en Tokio, estáis suscritos, os llega el aviso. Y si no estáis suscritos, creo que es por el momento para que os suscribáis y activéis la campanita. Si queréis no perderos ningún vídeo de Mi Vida en Tokio, de lo que hago por aquí, de mis opiniones, de mis hauls, de mis cosas, suscribiros, activad la campanita. En este canal tendréis todo eso y además también podéis encontrarme en mis redes sociales, me llamo igual en todas, Ansindoy, y estoy muy activa. Este último mes no tanto, pero porque estoy preparando cosas del curro que veréis aquí ya dentro de nada. Pero estoy suelo estar muy activa tanto en Instagram, voy a volver a estar en TikTok y de otro de poco volverán los streams. Me vine a recoger un taxi en 5 minutos, porque me voy a temas de adulting, me voy a enfrentar al banco en japonés, y estoy atacada de los nervios. Me tengo que abrir una nueva cuenta y preparar todo para la petición del nuevo visa. Luego vamos a comprar unas cosas para el hamster, para Jasmine. Oh, por cierto, estoy llevando un top de sim, de lo que os enseñé en el haul. Top tier, me gusta mucho. En fin, vámonos. Hola chicos, actualización. Estoy a punto de coger el tren ya porque me voy para el opongui. La reunión ha ido bien, pero no he podido abrir la cuenta de lo que tenía que hacer, pero bueno, me han estado como explicando lo que tengo que hacer, lo que tengo que presentar, luego eso como lo tengo que usar, salalalala, cosas que son entre privadas y mucho papelero, así que no me voy a contar por aquí. Y ya llega el tren, vamos a comer en el opongui, creo. Y ya ahí tengo una reunión de trabajo, y luego ya por fin ya termina como la parte laboral del día, que ya llevo en casa, en ratación, obviamente, si no, es muy tarde. Y nos iremos a comprar lo de Jasmine. Voy a comer de típica comida de cafetería japonesa, por lo menos de la zona de Roppongui, Nogizaka y demás, son siempre así. Arroz, y hoy me he pedido, esto es como ternera con setas y tal, la salsa de la ternera que hacen aquí. Así que es de que antes carnecita y te viene con un par de verduritas y el agua que quieras, como siempre. Ahora que he terminado de comer, he venido a un ninja que hay delante de donde estaba reunida, que está justo a la estación de Nogizaka. Nunca había entrado y estoy abrumada porque es precioso. Del año pasado a este no me compré mamoris, los mamoris son como amuletos, literalmente de protección. Y de normal de niño para otro hay como que tirarlos, de hecho en la purificación del fuego de año nuevo se supone, y comprarte nuevos. Y yo este año no me había comprado, así que creo que me los voy a comprar aquí. Básicamente aquí es que eliges de qué quieres que sea, por ejemplo, pues de salud, de trabajo, lo que sea. Y luego eliges el color que quieren y te meten como lo sagrado de la mamoris dentro. Y así queda como a tu gusto, las opciones que hay son estas de aquí. Cuesta mil yenes. Este de aquí es el trabajo, es el de tu mamoris. Pues creo que me voy a comprar yo, no sé. Y de color rosita este. Hola, soy Libra y tengo toda la tarda, todo lo que queda de tarde para mí y para vosotros. Y ahora por fin puedo grabar lo que yo quería. Vamos a pasar primero por el donkey, ¿vale? Porque tengo que comprar lentillas y eso os enseña las lentillas que más me gustan y cómo se compran y lo que estoy utilizando y todo eso. Y después de eso vamos a ir a comprar la jaula para Jasmine. Y de ahí pues yo creo que tendremos que coger otro taxi porque si no, no sé cómo vamos allá. Iremos a mi casa y montaremos la jaula del hamster. Estoy emocionada. Hacía mucho que no pasaba por Reponky en plan de pasear. Porque de normal cuando vengo aquí, vengo, hago lo que tenga que hacer, cojo el metro o el tren y me piro. Y hoy es la primera vez en no sé cuántas semanas que no tengo que ir sudando la gota gorda. O sea, de hecho, una chaquetita esta se agradecería. Porque aquí en Japón yo no sé qué pasa. Llevamos un par de años que pasamos de invierno a verano y de verano a invierno y no tenemos ni primavera ni nada. Que esto parece Zaragoza. En fin, que estoy muy contenta, que ya me quedé el resto del día libre y mañana además hay un planazo. Que luego os lo cuento. Pero antes de continuar y de buscar las lentillas que quiero comprarme y de hacer todo lo que tenemos que hacer. Quiero hablaros del sponsor del vídeo de hoy. Y de verdad que quedaros, no saltéis esta parte porque vais a flipar. Es un sponsor con el que no había trabajado hasta ahora y cuando vi su producto dije ¿Cómo? Y sobre todo ahora que podéis venir los turistas a Japón y a por fin abrirte las fronteras, creo que es un producto que os va a gustar mucho. Os estoy hablando de los cascos de Time Kettle. Estos cascos que estáis viendo por aquí ahora mismo en pantalla. Y diréis, Anshin, ¿y qué tienen de especiales estos cascos que no tengan otros? Estos cascos, amigos, no son solo cascos para escuchar música, que también se pueden utilizar para escuchar música. Por ejemplo, llamadas de teléfono o cosas así como pueden ser utilizar cascos con Bluetooth normales. Funcionan perfectamente así. Pero es que además lo que tienen estos cascos de especiales es que son traductores simultáneos de lo que estás escuchando o lo que quieres decir lo dicen. Estos cascos pueden traducir más de 40 idiomas. Entre ellos obviamente el japonés y el español. Pero vamos, tienen más de 40 idiomas y más de 90 acentos. Por ejemplo, yo los configuré desde la aplicación del móvil, en la primera vez que tuve los cascos, bla bla bla. O sea, yo pude elegir que quería del japonés al español y del español en concreto al español de España. Ya que me daban a elegir de cualquier otro. Si se os delatan, podéis elegir el vuestro. El de México, el de Chile, obviamente lo tienen todo. Y lo espectacular, amigos, lo que me ha parecido realmente útil para todos vosotros. Es que podéis venir a Japón y entender el japonés. Y hacer que os entiendan en japonés. O incluso tener una conversación. Si tú te pones un casco y tu acompañante se pone otro, os va traduciendo de forma simultánea el uno al otro. Es decir, lo que tú digas en español, tu acompañante lo escuchará en japonés. Y lo que él diga en japonés, tú lo escucharás en español. En el acento del idioma que hayas elegido, por supuesto. Yo lo probé también en vídeos de YouTube, así por encima. Y me iba traduciendo en el momento lo que el vídeo de YouTube en japonés decía en el móvil. Así que ya lo tenía todo y lo pude ir leyendo y escuchando. Y hoy lo voy a poner a prueba en este sitio que es un donkey con un montón de vídeos, de ruido. Y vamos a intentar ver si nos traduce el vídeo que tengo detrás de mí. Que os estoy segura que va a funcionar y así vais a poder ver un poco cómo funciona. Es espectacular, ya veréis. Los abrimos y aquí está el izquierdo. Que tiene el simbolito del hablar, que es el simbolito táctil con el que podéis configurarlo. Cambiar de canción, empezar la traducción y todo esto. Y aquí tenemos el derecho. Obviamente son ilalámbricos y se cargan muy fácil a la luz y con esto ya va funcionando. Vamos a Leo. Vale, vamos a ver. Por aquí están mis cascos. Ya me tienen configurado todo, confirmar. Modo táctil, modo escucha, modo hablado, modo chat, que ponemos pues modo hablado. Vamos a ver. Que sí, que sí que ha funcionado, que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí, que lo ha cogido bien, que lo ha cogido bien. Estaba traduciéndolo sobre la marcha, en el móvil lo escribía y a mí me lo estaba diciendo por aquí. También tiene el modo táctil, el de escucha, chat y también puedes tener, que esta no lo he probado, una profesora. Ah, te enseñé las keywords. Yeah, I was in a plane like two weeks ago. Ah, ala, qué chulo. Puedes llevar una conversación con la IA en inglés, te sigue la conversación. Porque cuando le dije, sí, cogí hace dos semanas un avión. Y ha dicho, ah, entonces estás familiarizado con el tema de los aviones, tal, o sea, que sí que te sigue la conversación. Tío, estos cascos son una pasada, saco, ¿no? Chicos, de verdad, no os lo diría tan fervientemente si no lo creíais. Estos cascos funcionan a las mil maravillas. Tienes lo de profesor, puedes llevar una conversación, te escucha, te traduce, traduce de tu idioma a otro. Y eso estoy haciendo con el japonés, que es un idioma dificilísimo para una IA. Y si imaginaos, por ejemplo, el inglés que están con Moyama. Gracias, Tanquetel, por enviarme estos cascos, porque de verdad que estoy encantada. Y espero que os gusten tanto como a mí, que os animéis a comprar o si estáis buscando algo así. Porque de los muchos que hay en el mercado, este, personalmente, yo puedo decir que os los recomiendo. Es como uno de los donkeys más raros en los que he estado. Hay como cosas de marca y todo por aquí. WTF, ¿pero qué es esto? Esto es una guaja de Gucci de 50.000 jeans, ¿pero qué me estás contando? Unas pipas de Gucci. ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Pero Michael Kors? Que yo antes quería lentillas. ¿Me gastan las lentillas? Por favor, ¿qué es esto? ¿Pero qué hay cosas ahí para tocamientos adultos? ¿Pero qué es esto? Sí, Juan Manuel, fracaso, no me lo puedo creer. Hay tropecientos millones de lentillas, pero las que iba a comprar no están. Las que yo estoy usando antiguamente, que son con las que más cómoda voy, son de una marca que se llama Te Amo, en español. Te amo. Estaba buscando porque son ultra cómodas, no me secan nada el ojo, las puedo llevar todas horas de trabajo y más y no me... ¿Sabes? Las voy hidratando y eso. Son de un día y el terminar el día las tiro y en cada paquete vienen como 10. Entonces yo me cojo de la graduación de este ojo y la de este ojo y tengo como para 10 días con cada paquete. Que yo no estoy viendo. Hay muchas, hay mil. Todo esto son lentillas, o sea... Y las hay con graduación, en graduación. Si vais a comprar lentillas tenéis que fijaros que esté esto, ¿vale? Esto se llama Do, todo es la graduación. Se pone que Do nasi es que no tienen. Y si tienen Do, pues es todo esto. Y luego tú vas y lo pides y dices de qué número lo quieres y tal. Si no sabéis hablar japonés podéis probar en inglés, lo podéis escribir o algo así. Eso sí, una cosa. Si vais a comprar lentillas, por ejemplo, al Don Quijote, que es esto, cuando vengáis de turismo o si os modéis aquí o lo que sea, tienes que tener en cuenta que no os venderán lentillas a no ser que tengáis de primeras la prescripción de un oftalmólogo. Yo tuve que ir primero al oftalmólogo, me hicieron como un chequeo de ojos y tal. Y entonces, diciendo cuál es mi doctor y cuál es mi graduación de ojos, ya me las venden. Si vienes de cero y tal, no te las venden porque sí. O sea, primero tienes que haber pasado por un oftalmólogo. Y luego ya puedes meter tus datos con tu doctor y todo. Y yo lo tengo en la aplicación, así cada vez que voy simplemente enseño la aplicación, me la chequean y ya sale mi ficha y ya está. Pero si no, cada vez que la compras, tienes que rellenar la ficha. Ya os digo, hay por ejemplo de un día como estas, ¿ves? Que son de un día y vienen diez pares. Seguro que están muy bien. Y aquí te ven un poco como quedan y tal, y puedes mirarlas aquí también como quedan y los colores y eso. Pero la cosa es que las que yo estoy buscando no están, que sí que son las que me vienen bien. Obviamente también hay de un mes, de tres meses también y de un año. Pero a mí me gustan las de un día que de hecho en Japón son de las más comunes, por lo menos últimamente. Así que nada chicos, me voy a comprar lo de Jasmine y me quedo sin lentillas hoy, no pasa nada. Otro día os prometo que os llevo otro donkey y os compro las lentillas. A veces también las pido por Amazon, por cierto, que por Amazon os voy a decir que no piden nada ni de doctor ni nada. Y a mí eso me parece regular. Pero otro día en otro vlog os llevo y las compramos. Era por vlogs, amigos, era por vlogs de lo que se viene. Lo que se viene. No puedo decir nada, pero lo que se viene. Chicos, milagro de Roma, que sí que hay, que es que estaban escondidas. Pero es que llevo yo de normal son estas, las Pearl As. Pero ya os adelanto que, bueno, me habéis visto. A mí me quedan así de coña, pero porque mi ojo es mucho más claro que el de esta chica. Entonces, como que se fundan mejor. Estaba pensando en buscar como otro color, pero no sé por cogerme. Pruebo las Grey. Cuestas igual. Ya nos acercamos a nuestro destino. Hay hasta la terracita aquí para que te tomes algo. Y estos son carritos para perritos, por cierto, estos no son para niños. La jaula que tiene la Jasmine es esta. Y yo le voy a coger esta. Que es masiva, es mucho más larga y sobre todo tiene muchísimo más fondo. Cuesta, pues, un man, muy bien. Le quiero comprar de esto y le quiero comprar algún juguetito. Estos son mordedores, pero es que Jasmine esto no lo muerde. Pero igual un juguetito de estos, algo de esto le voy a llevar. A ver si le gusta. Esto es lo que tengo, chicos, que os digo que me dice la temperatura y si está bien para el hámster o no. Este es lo que tengo en casa. De juguetitos. Le voy a coger este, que es un hámster como ella, pero de otro color y se le ve muy contento. Palomitas, le voy a coger palomitas. Todo esto es comida para hámsters, nos parece brutal. Bueno, para hámster, conejitos, cobayas, pajaritos. Quesito yo le compro otras veces de otra marca que le gusta. Y le voy a coger carne, que nunca le he dado carne. Pone un hámster aquí, es mito. Vamos a probar a ver qué tal. La tienda de animales es enorme, o sea, ahí también lavan y peinan. Estos son todos juguetes, comida también para perritos. Venden también perritos y gatos, porque en Japón se siguen vendiendo perritos y gatos. Qué mono, pobrecito. Quiero un gato, chicos, no puedo más. Por favor, que venga un taxi, por favor. No pesa, pero grande, grande como un hijo. Hola, mi amor, te he traído una cosa. No sabes tú lo que te he traído. No sabes lo que va a pasar. La jaula la tenía apoyada, como os enseñé, en esto aquí, que es de Ikea. Pero yo tenía esta mesa de la otra casa y esta va a ser una nueva mesa de Jasmine. He puesto el aleatorio mientras trago las cajas y me ha saltado Japónica Style de Stones. Alto tema. Ahora está sonando... I get to night, también. Yo os voy contando aquí como una banda sonora y si os gusta algo de lo que suena, podéis ver cómo buscarlo. I get to night. La rueda de la nueva jaula. Mirad lo que mide. Estoy contenta. Esta es perfecta, yo creo, para su tamaño. Y haremos Tiger Ground de Nils. Y ahora tenemos Bam Bam de Johnny's Web. Y así es como está de momento la casa de Jasmine. Por aquí este bebedero no sé si se quedará porque quiero poner uno de los que se pegan a la pared y aquí poner algo para que pase de un lado a otro. Esta es la de ahora y esta es la de antes. ¡Hole! Estoy investigándolo todo. ¡Que me la como! ¡Feliz cumple, cariño! Bueno, ya está. Ya tenemos a Jasmine dando vueltas por su jaula. La anterior ahora voy a vaciarla, voy a limpiarla y la guardaré y ya veré qué hago con ella. Y tengo todas las cajas, ya vais a flipar, todas estas cajas para cortar y preparar para tirar. Porque me han llegado cojoneras y todo por el armario, o sea... Le he hecho un cambio al armario y esto, ¿queréis que os lo enseñe? Como para enseñaros un poco cómo tengo el armario puesto, la decoración... Es que la decoración hasta el mes que viene no la voy a poner. El mes que viene, en cuanto decoro el cuarto que voy a empezar por ahí, os prometo que os hago un film tour completito con todo lo que tengo. Y ahora me voy a limpiar cajas que tengo que descansar un poco, que mañana, amigos, tenemos un planazo. Buenos días, chicos. Os estoy abriendo el vídeo en un taxi porque he tenido una mañana muy movidita. Voy de camino a Disney. Voy a enseñaros Disneyland en Halloween antes de que vengan los turistas. Os voy a dar algún tip. Y yo me había quedado la noche de antes en un hotel que los recepcionistas son dinosaurios, robot. Y dirás, Ansi, ¿te has drogado además de las reuniones? No, no, no. Mirad esto. ¡I will all stand up! ¡One moment, please! Y oye, que el hotel está guay, ¿eh? Que tiene también, para que laveis la ropa, pues si hace falta, está muy guapo el hotel. Y luego tienes por aquí los pijamas para que los cojas también. Y las amenitas que necesites, pues yo, por ejemplo, necesito cepillo, que el cepillo no me lo he traído. Pues muy bien. Muy, muy bonito todo. Y esta es la habitación. Y aquí tiene para cansarte, para dejar los trajes, con su camita doble. Esto supongo que será mucho para trabajadores. Tiene la pinta de que es un hotel para salar y mans. Pero está muy bien. Y yo me quedé en este hotel porque tenía una lanzadera, un bus lanzadera para poder ir a Disney. Pero se ha hecho tarde. No llevo pestañas postizas porque me las voy a poner en el parque. Porque ya bastante tarde se me había hecho, me las pondré allí. Mientras desahogo, ¿no? Que tampoco he hecho. Ya vamos a dejar las maletas en el locker. Cabe espectacular. Dos de mano y los paraguas aún queda huequito por arriba y tal. Muy bien. Y ahora son 800 yenes. Hay tanta gente que no queda reservas ya en todo el día y son las 10 y 40 de la mañana en la Haunted Mansion. Porque en la Haunted Mansion en Halloween la cambian y la ponen como de pesadilla antes de Navidad. Pero bueno, aquí no pasa nada, ¿sabes? Que hay como dos millones de cosas que hacer. Estamos buscando unas orejas que quería Chris. A ver si las encontramos. Si no, pues se pondrá otras y ya está. ¡Ah, las veo, Chris! ¡Están ahí! ¡Qué bien! Es que está en juego con tu conjunto. ¡Olé! Por fin. Y yo las que quería son esas, las moradas. Estas orejas de Halloween. Aquí está todo el mundo desayunando y tomando cositas. Y nosotras no vamos a ser menos. ¡Ah, van de los juegos de los villanos! ¡Qué guapes! Todos los sitios para tomar algo, todos, sin excepción, tienen una cola, excepto este. Así que creo que voy a desayunar un calzone de pollo. Este es el pack de desayuno, comida, no sé, el calzone es como rosita, los mochis son de Alia, de Toy Story, el café es un café normal. Y este es el desayuno de Chris, que es una pizza, el azul desabierto, la mierda errada básicamente. Y el orenji yusu, y eso es una paloma, que están por todas partes, a ver si les cae algo. Yo no sé de qué es el mochi, porque puede ser de vainilla, chocolate, no sé qué. La cosa es que lo vamos a probar, a ver qué tal. ¡De fresa! O sea, no sabéis, estaba una señora de noventa y tantos años montada, ancianidad profunda, y yo digo, pero que se va a morir esta señora. Y de repente arranca la atracción y la señora haciendo el gota, porque se lo sabía que era fan, pero mayor, mayor, mayor. O sea, que ha ido el staff a comprobar que el cinturón estuviese bien, todo bien, y la señora ha dado todo con su hija, que también era anciana, pero no tan anciana. Increíble. ¡Suscríbete al canal! Y el placer que me monta la atracción de la bella y la bestia. La cola de espera es preciosa, la ambientación es preciosa, o sea, estoy... Después de esto seguramente vayamos a tomar un café o algo, porque desde que hemos desayunado hasta ahora han pasado ya como tres horas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!